Los triatletas palmiranos se preparan para disputar pronto la Copa Mundo a cumplirse en el municipio de Guatape, Antioquia. En este momento la Federación Colombiana de Triatlón ha escrito ante la ITU la Copa de Triatlón de la Copa Mundo, que va a ser el 26 para grupos por edad y 27 para los élites. En este momento estamos trabajando como departamento del Valle del Cauca para llevar a los deportistas a estas justas que son importantes y que estamos haciendo procesos de Juegos Olímpicos. De igual forma la delegación palmirana de triatlón se prepara para disputar los próximos Juegos Deportivos Departamentales. En ese 20 tenemos una nómina bastante interesante, Palmira es candidato a llevarse medallas de oro, tanto en la rama masculina como femenina. En ese 20 tenemos una nómina bastante interesante como Juan Camilo Gutiérrez, que quedó el 29 de septiembre campeón nacional en la edad de Juegos Departamentales. Lo que lo hace un fiel aspirante a ser medallista de oro. También tenemos a María Camila Rengifo del Colegio San Vicente de Paúl, quien es representante de los Juegos Departamentales y que sea lista para obtener también esa medalla de oro. Esperemos que todo se pueda dar, ya que son condiciones difíciles que se van a hacer en Calima. Aguas abiertas, terreno un poco con cuesta y realmente complica un poco la cosa por el terreno, pero esperamos que el equipo esté bien preparado para ello.